¿Dónde ver las calificaciones? Ingresa al curso y en la barra superior, haz clic en calificaciones. Allí aparece el listado completo de actividades evaluativas asociadas al curso y en cada una de ellas, los puntos que el docente le ha asignado a tu entrega versus la nota más alta. Así, puedes consultar tus calificaciones en cada uno de los cursos en los que estás matriculado.